Ya estamos chicos, bienvenidos a un directito más, ahora ya se ve el juego, ahí, perfecto, que bonito, que bonito Mira Braxter, sentado en el sofá, listo para ver la tele, porque claro, ahora no tiene otra cosa que hacer que ver la tele y menearse la sardina Porque Windy está muerta, murió entre terrible sufrimiento y se ha quedado solo, le tengo solo aquí Pero es... uy, se ha enfadado, es que cada vez que hablo de Windy se enfada y se va a ese rincón, le gusta ese rincón y se queda mirando a la pared triste Bueno, pues nada, no podemos hacer nada, chicos, hoy tenemos un montón de cositas para hacer y os voy a explicar un poquito, paso a paso, todo lo que vamos a hacer en este pedazo de directo Bien, ¿qué vamos a hacer hoy chicos? ¿qué vamos a hacer hoy? Para empezar, básicamente, lo que voy a hacer es, esta espada que tengo aquí, de irrompibilidad 3, botín 3 y magic siphon, me la voy a mejorar porque esta va a ser la espada contra los no muertos Ya sabemos que a esta espada no podemos meterla aspecto ignio 2 porque no funciona con magic siphon Entonces, básicamente, lo que he pensado es, en esta espada de aquí me voy a poner esto Esta va a ser la espada con golpeo, ¿vale? Esta va a ser la espada con golpeo si es que me deja abrir esto del pedazo de lag que me acaba de dar ahora mismo En esta espada de aquí cuesta solo 15 niveles de experiencia y se nos quedaría una espada con irrompibilidad 3, botín 3, magic siphon, golpeo 5 y a esta la voy a meter empuje Porque puedo meterla empuje y además, cuando me salga un libro de reparación, la meteré reparación y esta será la espada que vamos a utilizar Tanto para robar las habilidades de los enemigos como para matar no muertos Pues zombies, esqueletos y muchos más mobs repartidos por ahí que son no muertos Así que nada, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar con esto Lo siguiente que vamos a hacer y es que os quería explicar Es que me he hecho esta espada con reparación, sí, por fin me tocó el libro de reparación Esta espada tiene filo 5, aspecto ignio 2, filo arrasador 3, botín 3 y reparación Verdaderamente, no es necesario para nada meterle a esta espada irrompibilidad 3, ¿vale? Subí tropecientos niveles en una noche y la espada ni siquiera está dañada, ¿vale? Se repara súper rápido y no gasta tanta experiencia como se pensaba Lo que sí he visto es que a esta espada hay que meterla empuje Viene súper bien que una espada con aspecto ignio tenga empuje 2 Y os voy a explicar por qué Cuando tú golpeas a un enemigo con aspecto ignio, le prendes fuego, ¿vale? Ese enemigo si te golpea mientras está en llamas, mientras está ardiendo, a ti también te quema, ¿vale? A ti también te quema y te quita bastantes corazones, ¿vale? El fuego no se apaga así como así Entonces, si le metes empuje, cuando tú le golpees al enemigo, le vas a mandar como 4 o 5 bloques Creo que es, dependiendo si es empuje 2 o empuje 1 Le mandas 5 o 4 bloques atrás Y en lo que tarda otra vez en volver a golpearte, ya se ha quemado y ha muerto Así que es buenísima, porque si no, si te golpean, te queman, ¿vale? Así que ese va a ser mi siguiente objetivo en tema encantamientos Hacerme una espada como esta, solo que con empuje Y bueno, y esta ya tenemos con empuje, golpeo 5, Magic Siphon Será la mata muertos, la voy a llamar La voy a llamar la mata muertos Va a ser letal contra enemigos no muertos Que para eso sirve el golpeo Y nada, básicamente, también tenemos en ella Magic Siphon Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Tenemos las perlas de Ender Y me quiero hacer una mochila, estoy cansado Bueno, lo primero que vamos a hacer es desencantar todas las cosas que he pescado esta mañana Todo esto, perfecto Y ya lo tenemos, vale ¿Qué me quiero hacer y con qué me tenéis que ayudar? ¿Vale? Básicamente me tenéis que ayudar un poquito ahora Porque lo primero, hemos abierto un mod ¿Vale? Hemos abierto un mod nuevo que hace un pescado aquí en el suelo ¿Eh, Braster? Me estás robando el pescado de la cocina A la nevera no tienes acceso, Braster Que eres un goloso Hemos abierto un mod que se llama For... Furniture Que es este de aquí, ¿vale? En realidad este mod es un mod simplemente decorativo Pero las cosas que tiene son bastante funcionales Es decir, te puedes sentar en las sillas Ya conocemos algunas cosas de este mod Como es el váter que se tira a pedos La ducha funcional que funciona Que si la pones este grifo cae agua Pero no me interesa nada de eso Épica la curiosidad de hacerme un par de cosas de este mod Y es, por ejemplo, el timbre para la puerta Quiero que cuando alguien venga a mi casa pueda llamar al timbre Y me entere, ¿vale? No escribirme por el chat Me llama al timbre y lo escucho Y también quiero hacerme el... Esto, el estéreo Que supongo que será como un tocadiscos Pero, bueno, más moderno, ¿no? Para una casa más moderna, ¿no? Y no tener un cuadrado ahí donde metes un disco, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido de la vida Por otro lado, ya es hora Ya he dicho que estoy cansado Cansado de tener siempre el inventario lleno Así que quiero hacerme una mochila Quiero hacerme una mochila Pero hay una de las cosas que no sé de la mochila Que es del Leather World Cómo se hace, ¿vale? Y yo supongo que vosotros lo habéis visto en algún otro directo O en alguna cosita Y es esto de aquí Leather Seed Sé cómo se hace el resto Pero no sé cómo se hace el Leather Seed Así que voy a leer comentarios Y por favor, me gustaría que si podéis Me expliquéis cómo funciona eso Y entonces, yo mientras Lo que voy a hacer, básicamente Es coger todo el cuero que tengo Y ya tengo hilo por aquí Y me tengo que hacer, para hacerme una mochila Necesito cuatro Uno, dos, tres y cuatro Creo que ya tengo uno Hecho Braster, deja de mirarme Es que le encanta mirarme mientras hago cosas De verdad, disfruta muchísimo Porque aprende Porque aprende Él sabe que aprende Braster, estás aprendiendo a hacerte mochilas, ¿verdad? Porque te encantan Vale, esto es así y así Básicamente Necesito cuatro Ya está, ya está ahí Braster Ya está Braster aquí mirándome Braster me pone nervioso, de verdad Cuando te vienes a mi lado a mirarme ¿Qué te pasa? Tiene hambre He desencantado un arco con reparación Porque esa es otra de las cosas que os quería contar Pero tengo aquí preparado Lo que va a ser mi arco ¿Vale? Tengo aquí un arco que ya tiene Poder cuatro Fuego, reparación Y rompibilidad tres Y retroceso Es decir, es como este Solo que no tiene infinidad Pero no pienso gastarme experiencia En reparar este arco ¿Vale? Además que tengo tropecientas flechas Guardadas en un cofre Si matas esqueletos Con botín cinco Que tengo las dos espadas con botín cinco Te dan tropecientas flechas O sea, no me voy a quedar sin flechas Lo único que tengo que hacer Es juntar este arco de poder cuatro Con este arco de poder cuatro Juego, reparación y rompibilidad y retroceso Y me da el arco chetado Este, pero sin infinidad Lo tengo ya preparado Así que no os preocupéis Que esto está ya preparadito Y hoy quería hacer también El regalo oscuro, chicos Así que voy a ir a hacerle luego A Mangel un regalito oscuro Estoy muy contento De que se haya unido A la hermandad Y le tengo preparado algo A ver si os gusta ¿Vale? Os lo enseño Le tengo preparado esto A ver qué os parece El regalo que le quiero hacer a Mangel ¿Vale? A ver, dadme vuestra opinión Mangel se ha unido a la hermandad oscura Me hace ilusión Y le quiero hacer un regalo ¿Sabes? Pero le quería hacer un regalo práctico Un regalo que él agradeciera Y que le sirviera para mucho Ya sabéis que Mangel Pues va un poquito atrás Con el resto de nosotros ¿Vale? Por ejemplo Él todavía ni siquiera ha empezado Con el tema de los encantamientos Ni nada Entonces quiero ayudarle Como regalo Por unirse a la hermandad ¿Qué es lo mejor que podemos regalarle? Para mí sinceramente Lo mejor son Una caña de pescar Hiper cheta ¿Vale? Entonces le tengo preparado esto Le tengo preparado Una caña de pescar con reparación Y luego una caña De pescar con Irrompibilidad 3 Suerte marina 3 Y atracción 3 Yo no he mezclado nada Esta caña la pesqué así Con todo O sea Era el pack completo Atracción 3 Irrompibilidad 3 Y suerte marina 3 La pesqué así O sea que está chetada Solo tienes que juntar Esta caña Con esta caña con reparación Y ya tienes la mejor caña Ya tienes la caña hiper cheta La que tenemos todos Vamos esta de aquí Atracción 3 Irrompibilidad Reparación Suerte marina Bla 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 Entonces he pensado Que como Mangel no se ha puesto mucho Todavía con los encantamientos Esta caña le va a venir genial ¿Vale? Entonces ¿Qué os parece este regalo para Mangel? ¿Qué os parece si le dejamos Esta caña de pescar? Bueno estas dos cañas de pescar Y diréis Pero úneselas Úneselas ya Y le das la caña Entera cheta No porque de eso se trata Quiero que empiece a hacer cositas Si yo le doy la caña ya cheta Pues solo tiene que pescar Pero si le doy estas dos cañas Y le indico que tiene que unirlas En un yunque Pues ya se tiene que hacer el yunque Ya tiene que meter las dos cañas En el yunque Y ver como funciona lo de unir Las cosas Para que le salga otra caña Ver cuantos niveles de experiencia Tiene que gastar Y así a lo mejor se anima Y empieza a matar monstruos Y empieza a pescar Para conseguir niveles ¿Sabéis? Creo que se le ocurre también ¿Sabes? Pero bueno Creo que esa caña Le va a venir de lujo Con esto ya puede empezar A pescar sus arcos Y luego juntarlos también Como con la caña Hacerse un arcochetado No sé Ya va a poder hacer cositas Y va a empezar a poder Ganar niveles de experiencia Pescándose gana muchísimo Nivel de experiencia Y esta caña con atracción Pesca súper fácil Así que no sé Creo que le va a venir bien Pero para ello Vamos a hacer un cofre Vamos a hacer A ver Aster Estás quietecito Que te estoy viendo las intenciones Vale Para ello me voy a llevar un cartel Me voy a llevar un cofre Se lo voy a meter en el cofre Y se lo vamos a dejar en su casa En plan Regalo oscuro Vale Yo creo que es un buen regalo Creo que le va a molar Le va a hacer ilusión Oye yo tenía ¿Qué ha pasado? Oye yo tenía velocidad Infinita ¿Por qué? ¿Por qué se me ha quitado La velocidad infinita? ¿What? Pues si esta mañana la tenía Esta mañana tenía Velocidad Y se me acaba de Se me ha quitado la velocidad Que había pillado con Magic Seafone No entiendo No entiendo nada Bueno Vamos aquí Ya estamos en casa De Mangel Vale Le vamos a dejar aquí En la puerta Bueno aquí tiene un cofre En realidad se lo podía dejar aquí Pero no le vamos a dejar Un cofre En condiciones Le dejamos este cofre Aquí Le ponemos Un cartelito Bueno le voy a poner dos Le voy a poner Un regalo Oscuro Júntalas En un Junque Vale Y ahora cogemos Le dejamos aquí la caña Esta y rompibilidad 3 Suerte de manía 3 Y atracción Y esta de reparación Ya está Solo tiene que cogerlas Se tendrá que hacer el junque Tendrá que Y ya va aprendiendo A hacer estas cositas ¿Sabes? Ya va aprendiendo Le ayudáis vosotros también Cuando haga directo A ver es un regalo bueno ¿Sabes? Es un regalo bueno Es como en plan Una bienvenida A la hermandad oscura ¿Sabéis? Pero sigo sin entender Por qué Por qué he perdido Mi velocidad Tenía velocidad Conseguida Con la espada De Magic Siphon Y la he perdido Pero nada Mira vamos a aprovechar La noche Ahora mismo Y vamos a probar la espada Que nos acabamos de hacer Vamos a probar la espada Con golpeo 5 Empuje 2 Y Magic Siphon A ver que tal funciona Me falta poner la reparación Pero bueno Para estos Para estos Que no son no muertos Está mejor esto Vamos a ver Vamos a ver Golpeo Uh ¿Dónde te he mandado compañero? Vale ¿Puedo correr tío? Yo tenía super velocidad Y ya no la tengo tío Me he acostumbrado a la super velocidad Y me he mal acostumbrado Básicamente Oye Han cambiado los guardias de Karmaland También eh Oh una arañita No 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 Oye Muérete ya Vale Estos son no muertos Así que esto Les va a reventar esto Muy bien Funciona de lujo la espada También es cierto Que no la quiero gastar Excesivamente Niño Nada Es imposible dar a estos niños Vale Voy a buscar algún Algún chetado A ver si le puedo robar algo Esta 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 chetada No me la mates Guardia Es que claro Los guardias Están defendiendo la fortaleza De Karmaland No Esqueleto Espérale No durmáis No durmáis A ver si puedo pillar algo Este 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 esqueleto está cheto Le golpeo eh Le golpeo Le golpeo Le golpeo Le golpeo No se que tendrá Puede que no tenga nada No También mi espada Ratón Me había robado la espada La rata Vale veo otro Veo otro Rush Alchemist No se que Este es malisimo A ver Me roban la espada Y me da algo eh Eh no 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Zombie 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 Tranquilo Tranquilo Zombie Zombie 19 niveles Zombie 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 19 niveles Zombie Zombie Tranquilo Tranquilo Estoy envenenado No puedo curarme No puedo curarme Zombie No no La mesa no La mesa no Madre mía Que poquito me ha faltado Es que dura Es que dura el veneno Dura el veneno muchísimo Tío Dura el veneno Una barbaridad Son los peores tío Los de veneno Y los Hay otros que te hacen Como que te ahogues Vamos a buscar al cheto Vamos con cuidado Porque todos nos pueden ver A ver si puedo robar Yo que sé tío Me encantaría robar Regeneración Si pudiera robar regeneración Sería la leche tío Ni un cheto tío Ni un zombicheto por aquí Que raro eh Esta bruja está cheta Me acerco y la golpeo Y me piro Me acaba de pasar de todo Me acaba de pasar de todo Me acaba de pasar de todo Me ha robado la espada Me ha metido Bueno, 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 bueno La que me han dado Guardia Tienes una bruja ahí Que flipas No sé ni como me he librado de esa Era de las que te robaban el arma Mira, pierdo este Pierdo esta espada Y me enfadaría muchísimo Venga, venga, venga No pasa nada Vamos, vamos con una Vamos con un Tú estás cheto Tú eres un no muerto, ¿verdad? Toma Toma De nada, eh Trabajo en equipo, eh Qué trabajo en equipo hemos hecho, eh Habéis visto? Se la he pasado como una pelota Le he pasado al zombi como una pelota al guardia Y la he rematado Eso ha sido un trabajo en equipo En toda regla, eh Venid, zombichetados Soy vuestra pesadilla Os robaré Hasta la cartera Pues es que no me gusta nada meterme aquí Pero bueno, me voy a meter aquí Ya me están disparando No Solo busco No os quiero matar Si no os quiero matar Yo solo busco chetados Solo busco chetados Para robarle sus habilidades A vosotros no os quiero hacer nada Ya lo veis Estamos todos felices Todos contentos Aquí pasándolo bien De chill Por la noche ¿Verdad? Mira este esqueleto No me dispare, huevón Que os voy a llevar al guardia Os va a pillar Os va a petar ¡Un invisible! Qué asco, tío Qué asco, tío Estoy cegao No veo nada No veo nada Me tengo que fijar en el minimapa ¡Ah! Bueno, un enderman cheto Un enderman cheto Ese era invisible, eh Ese era invisible Tenía invisibilidad, tío Tenía invisibilidad Le tengo que pillar ¡Guardia, guardia! Revientalo Tengo que ir a por ese Tengo que ir a por ese Aunque me deje ciego ¿Dónde está? Ha muerto, ¿no? Ya, se ha puesto el guardia Aquí a repartir leches Como ninguno, eh No me creo que no haya Ningún chetado Al que le pueda robar algo, eh Y qué pesado Los que disparan flechitas, eh Me estoy enfadando, eh ¿Dónde estaba el invisible, tío? Bueno, 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 bueno No, no, no No, 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 no No, no, no Es que estoy llamando mucho la atención La verdad, chicos No quiero engañar Pero estamos llamando muchísimo La atención aquí Se está liando Aquí se está pegando un esqueleto Con una araña Aquí ya no Es que esto ya es Sodoma y Gomorra, eh ¡No! ¿Tú estás cheto? No Este no está cheto Tío, va a salir el día Y no he robado nada No he robado nada Nada de nada Mirad, mirad todo lo que tengo aquí No, ninguno Ninguno Cogemos la experiencia Reparamos la espada Y listo ¡Niño, niño! Esta es la mía 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 ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Hostia, están duros estos, eh Vale, vamos a ver si ha quedado por el día Alguno cheto por aquí Nada, ni un cheto por la noche, chicos Bueno Al menos hemos sobrehibido, eh No daba ni un duro por mí Bueno, chicos Ahora necesito que me ayudéis ¿Vale? Hasta que sea de noche de nuevo ¡CREEPER! ¡Eh! Te he saltado por encima, ratón ¡Guardia! Ese creeper me quiere hacer daño Es como el primo de Zumosol Pues igual Esto se piensa en que yo no sé disparar con el arco, eh Yo creo, eh Mira, 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 mira Venga Vale, chicos Ayudadme Necesito que me ayudéis ¿Cómo se hace esto que se llama Leader Strip? ¿Cómo se llama? Trece Ender Pell tengo, madre mía Con las tijeras ¿El qué? ¿El cuero? Cuero e hilo Con las tijeras Vale, a ver, vamos a ver Tenía unas tijeritas por aquí Vale Y si es metiendo el cuero Con las tijeras ¡Oh! Muchísimas gracias Joder, ha sido a gusto, eh Ha sido a gusto Vale, pues dejamos las tijeras Y entonces tengo que hacer Cuatro de estos Y cuatro de esos ¿No? Y uno de oro Perfecto Que tengo aquí además Uno de oro Riquísimo Vale, y era tal que así Si mal no recuerdo No, esto no Ya está Braster aquí ¡Qué pesado, tío! Braster Déjame trabajar, por favor Que estoy haciendo cosas Vale, tenemos la mochila Y ahora La mochila que quiero Concretamente Es un Es Ender La Ender esta Que es con la mochila El ojo Tengo De Ender Tengo para aburrir, eh O sea, tengo de estos Para aburrir Pero necesitamos un ojo Y para hacernos un ojo Necesitamos esto Que también tengo para aburrir Aquí Que es esto Entonces Si juntamos Esto con esto Nos da un ojo Genial Y ahora Si ponemos el ojo Si ponemos la mochila Y ponemos esto Nos da La mochila Y ya la tenemos Ahora esto lo guardamos En nuestra caja fuerte secreta Ahí vamos a tirar Toda la basura Que podamos Y quiero probar una cosa Porque el objetivo De esta mochila Tiene un objetivo O sea Esta mochila tiene un objetivo Escondido Y es que quiero ver Si funciona Porque si funciona Sería la leche Tener esta mochila A ver Lo que quiero hacer básicamente Con esta mochila Lo que os decía de las flechas ¿Vale? Estoy consiguiendo muchísimas flechas Matando bichos ¿Vale? Tengo como un porrón de flechas No sé ni dónde las tengo Pero aquí Mira 64 64 64 64 Bla 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 Lo que quiero ver con esta mochila Es que si yo me quito las flechas Esta mochila Iría aquí todo el rato ¿Vale? Esta mochila Iría en esa posición ¿Vale? Lo que quiero ver es lo siguiente Vamos a tirar todo esto Los calamares estos Las galletas Bueno las galletas me las podría comer Pero no Que tengo el colesterol alto Y luego Me dice el médico Que no puedo comer dulce Vale Si yo me pongo la mochila aquí Y quito las flechas Yo pongo las flechas aquí Podré disparar las flechas Cerrando esto Porque Cuando me haga el otro arco Que no va a tener infinidad ¿Vale? Voy a necesitar llevar Bastantes flechas No sé cuántas Por ejemplo 3 de 64 O 4 montones de 64 No lo sé Lo que quiero averiguar Es que si yo disparo ahora Teniendo Las flechas escondidas En la mochila Si dispara Y no dispara No dispara Esto está mal Porque debería disparar Si es una Ender mochila Debería Que lo que metiéramos aquí Dispararlo ¿Sabes? Pero bueno Entonces la utilizaré Pues para llevar Mierda Básicamente Para llevar toda la mierda ¿Qué dice a Lesby? ¿Hay alguien que quiera probar Unas cosillas que he puesto? No es nada malo A Lesby Eres más malo Que la sífilis O sea Seguro que es una trampa O seguro que es algo Estoy casi seguro Que algo 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 trama Pues era lo que quería probar Digo Si metemos las flechas aquí Sería la leche Porque en esta mochila Llevaríamos las flechas No nos ocuparía el lugar aquí No llevaríamos tanta mierda aquí Y hubiera sido la leche La verdad Pero no funciona Mal Mal hecho La verdad Yo esperaba que funcionara Pero bueno La vida a veces Si la vida te da limones Hazte limonada Dicen Vale voy a guardar esto Y tengo más cositas que hacer Vamos a probar el nuevo mod Que hemos sacado Y vamos a ver Si la caja de música Y el timbre Funcionan Para hacer el timbre He visto que se llama Furniture Vale para hacer el timbre Necesitamos Un bloque musical Un tronco de abedul Y un botón El tronco Los abedules No sé muy bien Esto es madera de abeto Tiene que ser madera de abeto Por pelotas O puede ser Madera de otra cosa No lo sé Por eso vamos a ir A probarlo Lo primero que vamos a coger Es Esto Que es lo que necesitamos Los abetos están por casa De Alexby Alexby Ahora Voy a tu casa Que necesito Madera Vale Oye El árbol de navidad Yo creo que esto ya Tomad por culo Vale a ver Vamos a ver si con una madera normal Me lo puedo hacer Madera blanca Madera blanca Madera blanca Másate una flor roja Hombre Pues mira Ahí la tienes Alexby Tú lo pides Yo te lo doy ¿Puedo hacérmelo con esto? Es la pregunta ¡Eh! ¿Quién me ha toqueteado los... Ya me han toqueteado los tomates Ya me han toqueteado los tomates Ya no van a... Esta cosecha no va a ser buena ya Me han tocado los tomates Esta cosecha No va a ser buena Uh, bloque musical Que sencillo, ¿no? Pensaba que esto iba a ser más complicado Por favor Complicarme un poco las cosas Que nada Tengo el timbre Voy a por un árbol blanco de estos Y ah, por cierto Lo más inútil que he puesto en mi casa ¿Queréis ver lo más inútil que he puesto en mi casa? Esto de aquí Esto es lo más inútil que he puesto Supuestamente esto Era que si pasaban jugadores cerca Los registraba ¿Vale? Los registraba Y te salían aquí Quien había pasado cerca de tu casa Pues, ¿veis algo aquí? No Y por mi casa ha pasado hasta la procesión de Semana Santa de Sevilla Entonces, no entiendo por qué No, no, no pone nadie No hay nadie Nadie ha pasado por mi casa Luego está todo explotado Pero nadie ha pasado por mi casa Explota solo Caen meteoritos Bueno, a Vegetta le cae un meteorito El otro día Es que Vegetta tiene la mala suerte O sea, eh Creo que la probabilidad de que te caiga un meteorito Es de menos 10% Pues a Vegetta le ha caído un meteorito ¿Sabes? Es como... Tío Hola, guapa Qué pelazo No la voy a golpear porque pillo Vale, vamos a buscar Rubius tenía árboles blancos ¿Dónde había árboles blancos? A Lesbi tenía Bueno, a Lesbi me ha pedido una flor, ¿no? Vamos a llevarle unas flores a Lesbi Una flor para otra flor Le voy a decir Que eso queda súper bien Voy a decir que no duerman esta noche De todas formas Porque hasta que no robe Hasta que no le robe Algo A los enemigos No voy a parar Hoy quiero salir de aquí Con poderes de los enemigos Por favor Es que tampoco pido tanto Me voy a hacer el timbre de la puerta Ah, y me tengo que hacer otro Me tengo que hacer otro Porque para esto Para el tocadiscos Necesito dos Me tengo que hacer dos más Y luego Un tocadiscos Le voy a decir a Lesbi Pasada esta noche voy A primera hora del amanecer voy Con los Que he tocado He hackeado ¿Qué es esto? Bueno, bueno, dragones ¿Qué es esto? He hackeado He hackeado a Carmel ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale No toquemos esto Vegetta Lo siento He tocado sin querer Alexbi Con los Primeros Rayos de luz En tu casa Estaré Qué bonito De verdad Me he emocionado y todo, eh Con mi poesía Ok, gandar Iré con la pipa Venid a mí Zombichetados del inframundo Dadme vuestros poderes Que os voy a reventar A ver, la clave Para que salgan zombis Por todos lados Es Corretear como un cobarde Y corretear como un cobarde Básicamente Este es el resumen De lo que tenemos que hacer Corretear como cobardes Pero así aprovechamos las noches ¿Sabéis? Así aprovechamos las noches Porque las noches Hay que aprovecharlas No se puede acostar uno A las 12 de la noche Las 12 de la noche Son para matar monstruos O sea, a esa hora Deberíais estar matando monstruos En lugar de dormir Ya me están tirando flechitas Cómo les encanta, eh Es que les encanta tirarme flechas De verdad Disfrutan muchísimo, eh Cómo disfrutáis, eh ¡Zombie! ¡Zombie invisible! No me mates A este no le puedo tocar Vale, muy bien Oye, ¿por qué no corro? Por favor Ah, que estoy atado Me han puesto A lo de atar Mierda ¡Ah! Estoy encadenado ¿Por qué estoy encadenado? ¿Qué tengo, tío? Ahora ya no Ahora ya no Por favor, para, 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 para ¡No! Oye, ¿cuándo voy a poder correr? Voy a morir No puedo correr Pero tío Pero bueno ¿Pero cuánto dura esto? Ah, no puedo correr No puedo correr Tengo esa cosa ahí Que no lo veis No lo veis Porque está en mi cámara Pero tengo un Atao Estoy atado A algo de hormigón Atao a algo de hormigón Y no puedo correr Lentitud 35 segundos todavía Como en el colegio Cuando me hacían correr Que no es más lento No, en realidad Yo corría bastante En el instituto, ¿eh? Corría mucho, ¿eh? Yo era un gran corredor, ¿eh? Siempre se me ha dado bien El deporte, ¿eh? Y esto no es tontería Pero era de las pocas Asignaturas que aprobaba O sea, se me daba bien Se daba bien Cuando hacíamos Volleyball, por ejemplo O cuando hacíamos Cositas de esas Yo era un crack No es por darme la de crack Es que era un crack Me decían que era un crack El profesor, ¿eh? Y no le pagaba, ¿eh? O sea, era gratis Me lo decía gratis Porque él quería, ¿eh? No estaba pagado Las asignaturas que mejor se me daban Eran deporte y recreo En el recreo Se me daba genial Todas las demás Empeoraba un poco, la verdad No os voy a engañar Pero bueno, al final Con esfuerzo y dedicación Me saqué mis estudios Soy un ejemplo a seguir Claramente Para todos los padres Que estén viendo este directo Así que ya sabéis Compartidlo con Con vuestros compañeros del cole Estos directos Porque así Aprenderéis que la vida En la vida Todo se puede conseguir Excepto regeneración Infinita Parece ser que eso No se puede conseguir Porque llevo dos noches Aquí dando vueltas Que parezco idiota Y todavía no Ahora no salen zombies chetados Cuando no quieres Se te peta esto De zombies chetados Que te hacen de todo Pero ahora Cuando los estás buscando No aparecen Pues nada Voy a subir la montaña Y me voy a ir para mi casa Eh, algo me ha traído Hay un cheto Hay un cheto por aquí ¿Cómo golpeo a esto? Esperad, esperad Que no sé quién es No sé quién es hoy De todos ¿Quién es el cheto? ¡Guardia, no! ¡Guardia, guardia! Déjame a uno Déjame al cheto ¿Cómo repartes? Que este guardia reparte Este está chetao Este está chetao Le toco, le toco, le toco Le toco ¡Niño! No me lo creo Dejarme en paz No, guardia, tío Guardia, relájate Por favor Que estas hormona, oh Tiene las hormonas disparadísimas Que no me deja ni uno Se ha metido un chute De los batidos del wiki O algo Y me ha chetao Se pone a matar A repartir aquí Que se carga a todos Pero claro Ahora tengo que ir a casa de Lesslie Tengo que ir a casa de Lesslie A ver qué quiere probar Y coger la madera Para hacerme el timbre Que al final veréis Como no me hago el timbre Con la obsesión Ahí hay un cheto Sticky wither ¿Me la juego? Hay un huevo de esqueletos ahí, eh ¡Ostras, qué susto, tío! ¿Tú eres cerrado también? ¡No, mi espada! ¡Ah! Mi espada no, por favor Mi espada no, 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 mi espada, 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 mi espada ¡Qué asco los que me roban, tío! ¡Todos roban! Y mi espada Ay, Dios mío Me han reventado la espada Me han reventado la espada ¡La tiene ese! ¡Esa es mi espada! ¡Era mi espada! ¿Niño horrendo? ¿La has cogido tú? ¡Oye! ¡Irus! ¡Dejadme en paz! Ay, Dios mío, que pierdo todas las espadas ¡Y mi espada! ¡Uh! ¡Uh! No sé ni cómo he recuperado mi espada No sé ni cómo Se la han ido pasando entre unos y otros Ha pasado por más manos Ha pasado por más manos que la Kika La Kika pasó por menos manos que mi espada ¡Madre mía! Esto sí que ha sido estresante Primero la ha llevado un zombie No, primero me la ha quitado La ha cogido un zombie He matado al zombie Se le ha caído al zombie La ha cogido un niño zombie He matado al niño zombie Y la ha dejado en el suelo Ha pasado por todos lados ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Vámonos a casar, Edvid! Tío, demasiadas emociones por hoy Discord ¡Madre mía lo que me acaba de pasar! Si le llega a matar el guardia Pierdo la espada Si el guardia le mata en vez de yo Hubiera perdido la espada Porque si le matas tú la espada la tira Pero si le mata el guardia se pierde Así perdió a Auronplay su espada Es que no sé qué zombie tiene lo de robar, tío No sé qué zombie tiene que robar Eso es un peligro, ¿eh? Lo de robar, eso es un peligro Primero ¿Lo habéis visto? He perdido la espada Digo, ya está Ha explotado un creeper Digo, me ha explotado la espada Pero me la ha salvado el zombie Que la ha cogido El zombie que la ha cogido Me ha salvado la espada de la explosión He matado a ese zombie Y luego un niño zombie Ha vuelto a coger la espada Bueno, 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 bueno Tú ven a mi casa antes Rolea ¿Cómo? ¡La he levantado, cura! Qué susto, tío Qué susto ¿Qué dice a Debbie Que vayas antes a su casa? No sé Rolea, dice No he entendido nada No sé qué quiere enseñarme Voy a ver Miedo me da, también te digo Porque nada bueno Me enseña últimamente La última vez que me dijo eso Me enseñó la jaula En la que me dejó preso Ah, pues a mí Me enseñaste tu preso también Por eso Que no te puede friar de nadie Ni de ti, ¿eh? Ni de tu sombra, Willy Willy, si te cuento Lo que me acaba de pasar Estaba esta noche Intentando pillar niveles Bueno, intentando pillar los poderes Con el Magic Siphon Eh, bueno He ido a dar a uno chetado Me ha quitado Me ha robado el arma ¿Vale? Uy Le he matado Se le ha caído el arma al suelo Ha explotado un Creeper Y digo, ya está Digo, ya está Me ha roto la espada Pero no Pero no Otro zombie Había cogido la espada He matado a ese zombie Se le ha vuelto a caer la espada Otro niño zombie Ha cogido la espada otra vez Hasta que he matado al niño zombie Y he conseguido mi espada Ha pasado por más manos esa espada Willy Que la guarra del pueblo Oye, Levi va a venir al Discord Porque le he dicho que venga con nosotros Eh, te ha dicho que role Mira, ha puesto un timbre Esto es lo que quiero Quería poner un timbre, tío ¿Y por eso has muerto? No, no Es que vengo a Vengo a coger árboles de estos blancos Para hacer el timbre Ole, guardan Ole, mi ole Ole, bien, bien La has adivinado bien Bien Claro, me estaba haciendo justo un timbre yo ahora mismo Venía por tus árboles blancos estos Para hacerme el timbre blanco Me acabas de salvar la vida Mira, aquí es que Tengo más cosas, eh He hecho ya más cosas Mira, mira, ven, ven Mira, mira, mira Espera, espera, espera Que te la apago, ¿no? Vale Mira, mira, mira Mira estos marcos Mira estos marcos Willy, vente a casa de Epi Que te estás perdiendo esto Es que veo a Willy el pobre Que está ahí en la mina Está sufriendo Ya, ya, ya Yo ahora voy a ayudarte si quieres, eh Yo no tengo nada que... O sea, si quería hacer estas cosas del mod Pero tampoco quiero abusar Miras para arriba Y yo te hago ¡Pa! Madre mía Y no solo eso No solo eso Espérate Porque aquí tengo un mando Mira, toma Cambia Que puedes, pues Con el shift Click derecho Mirando a la pantalla La enciendes Y solo click derecho Cambias de canal, eh Eso suena Eso suena Suena ilegalísimo Esto es demasiado moderno, eh No, pero es que estamos evolucionando Mira Bueno, bueno Que se enciende y se apaga la tele Dale click derecho Pero es como si fuese Alexa ¡Que me cago el Modric! ¡Gol! ¡Esa es, esa es! Y es... ¡Oh! Este es el canal de Nelovena ¿Sabes? Para llorar Este es el canal para llorar O sea, yo quiero ir Yo quiero ir No, enséñame, enséñame Willy, ven esto Willy, ven a ver esto, tío Es la leche, tío Es la leche Me lo voy a hacer ahora mismo Alevi Me lo voy a hacer Tengo que hacerme esto Apagala, apagala Pero con pornografía Claro, claro No quería que me eliminaran el vídeo Pero sí que me hubiera puesto Un canal porno tenía que haber, ¿no? El canal 7 típico de... A ver, ¿puedes elegir tú los canales? Apagala, apagala Que sí, que sí Que la enciendes, la apagas Y cambias canales con el mando No puedes poner, por ejemplo Willyrex cantando Parada Y 24 horas Y si no lo hago Solo tengo que hacer un... Que termine el link en MP4 Y que ocupe menos de 2 megas, tío Uy No, pero puedes soportar momentos... ¿Sabes? Momentos épicos Como por ejemplo El día en el que... Yo sé, el momento en el que Fargan Se comió su primera mina Claro, claro, claro Sí, sí Eso puedes ponerlo Eso puedes ponerlo Muy chulo, ¿eh? Es complicado Es complicado de hacer No, no, no Que va, que va Lo de las luces también me gusta Una cosa Lo de las luces Pones las luces Y el interruptor Y queda ligado ¿Queda ligado con el interruptor? O sea, coges el interruptor Cuando lo hagas Y le das Clic derecho, clic derecho Clic derecho, clic derecho Y lo colocas Y ya está Y si quieres quitarlo Y si quieres quitarlo Shift, clic derecho Y se te quita Dindo, dindo Ah, no Toca, toca Rolea Mira, joder Te da hasta un logro ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes con...? Vienes ando humo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Y tú, Alevi? ¿Veas con una rambla de qué? Eh, la de oso La de oso Ah ¡Ojo! Y ahora sin el shift Cambias de canal Bueno Ojo, ojo, ojo Es la leche, ¿eh? Pero, tío, que estos cuadros Y estos cuadros son la leche, tío ¿A que sí? Yo no sabía que estaban tan currados, tío En plan, que te hacían en el efectillo ese Aquí metes una imagen, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, sí Un... Como los online pictures estos Es que... Uy, que guay la hora de Minecraft, ¿eh? Pero se me irán Ojalá, duermes aquí conmigo Sí Uy Qué visible eres, Willy Uy, uy, ¿eh, Fargan? Esto... Esto no debe salir de aquí, Willy Alevi Esto no debe salir de aquí Ah La hermandad oscura va a tener Un oscurito Igual Igual tenía La hermandad multicolor ¿Nos ha grabado? Está grabando, está grabando Está grabando Uy, uy Ilegalísimo grabar estos vídeos Mi empresa Cámaras ocultas Alevi, ¿dónde tienes un tronquito de abedul? Ahora voy que yo también necesito, sí Ah, vale, vale Vamos a atarlas, venga Te sigo, Fargan Vamos a por los árboles Vamos parte por parte Árboles blancos Vale, ya no tengo ya de sobra Pero voy a atarlas Bueno, nunca está de más Tener de más Saltas, saltas, saltas ahí ¿Cómo? ¡No! ¡Vale! ¡Oh, se puede saltar! ¡Woo! 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 ¡Madre mía! Vale, entonces yo tengo esto con fortuna Que me da un montón ¿En serio? Tienes una hacha Sí, una hacha con fortuna Tres ¿Veis? Entonces me tenía que haber dado tres Y me ha dado siete Llave duro Eso es para hacer las luces modernas ¿No? Oye, quería flores A ver, vi Toma, toma Ah, era para el tinte Pero ya lo voy Una flor para otra flor Ojo Cuatro flores para una flor, eh Ojo Así soy yo Oye, pues ya que estoy Ya que estoy me lo monto aquí, eh En un momento, eh ¿Tú qué estabas haciendo, Willy? En plan que te he visto ahí Eh, que estaba viendo él, eh No hay rata topeado Que no hay rata topeado He visto solo un título ¡Willy! Que hace los Juegos Olímpicos Con un premio Que bueno Bueno, va a ser Unas pruebas de los Juegos Olímpicos Hombre, pues el hormigón te viene Que ni pintado, eh Para eso Ya tengo el timbre De mi casa Oye, porque puedes hacer Una pista de atletismo ¿Os importa que esta noche Intentemos pillar habilidades De enemigos? Vale, yo sí, sí, sí ¿Tenéis Magic Sifo en todos? No Yo tengo nadie menos No hay menos, tengo yo ¿Dónde? A Epic, vas a pillar ¿Vas a pillar a seca? No, pues, o sea Lo que quiero Va a pillar sin más Claro, quiero pillar niveles Para poder ¡No! Pero, pero Pero, Fargan ¿Qué pasa? Estoy aquí con el trigo Para que me siga Ah, mierda La ha matado un espadazo Pues tengo unos filetes Ricos, ricos A Epic, cocinaos y todo ya, eh Tengo 70 de Avedul ¿Creéis? Vale, pues Pues me voy a mi casa Hasta que se dene Bueno, pues Gracias por la tele, Alesfi Ahora me haré en el mando En fin, no sé si sabréis algo Pero una vez más Pues mis animales desaparecieron No me lo creo Sí, eh Qué cosas No paran de desaparecer De animales, Alesfi No paran, no paran Voy a poner unos sistemas De defensa ahí Que vais a flipar O sea, nadie va a volver A entrar a mi sitio Yo creo que tienen envidia De que tus vacas De que tus vacas son muy suculentas En vida de pene Uy, uy, uy Espera Vení aquí donde Luzu Hay un pueblerino Que se llama Oscar Que dice Me pregunto si Luzu Será un buen alcalde Mata a Oscar No Mira, mira lo que dice Oscar Luzu bots Pero Oscar Esto es ilegal Oscar no puede estar aquí Uy, está aquí Luzu ¿Cómo? Que de ronda Uy, madre mía Ya como si no te tuviera ya suficiente cruzado Willy Como para que le des motivos Jejeje No, no Jejeje No, no Que se me gusta Que vento Que vento Que vento Estuve fácilmente Como una semana con eso, eh Claro, me tengo que decir Que vento todos los ratos Que vento Que vento Chicos, chicos Viene la noche Vamos La noche alberga horrores Y esconde nuestros poderes Ostras Ha puesto panfletos electorales También hasta aquí Luzu Pero esto es ilegalísimo Luzu el politiqueo Lo lleva, que flipas No, lo ha hecho muy bien Volaría que hubiese En todas partes En plan En tu huerto En tu buzón Que un día Yo que sé Que estés picando en la mina Rompas un bloque Y aparezca el cartel de Luzu Yo pondría por todas partes Si me pudiese presentar Yo creo que también, eh Esto es ilegalísimo, eh Yo tengo tanta mala suerte Que es que las putas Es que ni siguen Ni me siguen Cuando Cuando Eh, me han quitado los poderes Luzu me ha quitado los poderes Luzu Pues ya no le votas Te han quitado los poderes, sí Sí, sí, sí Se me ha quitado los poderes Pero bueno Menos mal que me habéis dado la gente Ah, te ha golpeado Claro, te ha golpeado con Magic Siphon Me ha golpeado y me ha quitado todo Bueno, 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 bueno Para que veáis Para que veáis el típico Para que veáis qué tipo de alcalde Este es tu alcalde Porque el mío no El mío es Mangel Ilegalísimo Lo que acaba de hacer Luzu Ahora mismo, eh Tiene torretas Se ha escondido Se ha escondido Uy Uy No, no Ilegalísimo A ver cómo sacar a una hormiga De su hormiguero, ¿no? Ilegalísimo, eh Voy a abrir mi mochila Voy a abrir mi mochila De color negro ¿Un huevo? Sí, pues verás, Oscar Se le ha quitado las ganas a Oscar De... De animar a Luzu a ser alcalde Me le llevo ¡Ostras, Oscar! ¡Ostras, Oscar! ¡Ostras, Oscar! ¡Que no vayas donde Luzu, eh! ¡Que pillas, eh! Willy, Willy, vamos a robar poderes Que es por la noche Pero... ¿Se los tengo que robar a Luzu? Ya los tengo ¡Ostras! ¡Chetao! 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 ¡Ostras! ¿Cómo salta esto? No lo identifico No sé cuál es No, tío Me ha quitado Me ha quitado Es este ¡Qué guapa la esta de Luzu, ¿no? Bueno, me ha dado de todo Me ha dado de todo Bueno Sífilis, gonorrea Y... Enfermedad ¿Dónde va? ¿Dónde va Luzu? Tío, necesito regeneración otra vez Bueno, la pillamos La pillamos esta noche, Willy Vamos a casa de Lolito Por casa de Lolito Por casa de Lolito pillas Hay alguien por aquí, eh Alguien por aquí que está reyendo Luzu, Luzu está robando poderes también, eh Voy al alcalde Recordad Si morimos Nos revivimos entre nosotros Vamos, vamos ¿Pierdes los poderes? Si nos revivimos, sí ¿Cómo? O sea, si nos revivimos, no Si te reviven, no No, no, no Si te reviven, no Solo si mueres, definitivamente Pero vamos para allá Vamos para casa de Lolito Que además habrá más FPS Me ha robado la rata de Luzu otra vez ¿Cómo te lo va a robar otra vez? Porque me ha golpeado la rata Vale, pasear hasta que encontréis unos chetados Recordad Todos le golpeamos, ¿vale? Para pillar todos Que se me quita Yo es que no tengo El infinito No tengo Yo no tengo para robarte Un voto menos Vale, Alepi Si tú identificas A algún chetado Nos avisas Voy a hacer campaña con Mangel Me ha hecho perder regeneración, ¿eh? Eso, fíjate Que la primera acción de un alcalde sea eso ¿Qué te parece? Nada Además, bueno, la gente no lo sabe Pero creo que el alcalde lo van a elegir los suscriptores No, no Creo que quedamos en que al final Todo el voto de todos los suscriptores Era como un voto, ¿no? Claro Yo decía eso Que fuera un voto O que fueran dos votos A lo mejor O algo, yo qué sé Tío, he perdido regeneración infinita, tío Esto es lo que me ha mantenido vivo más tiempo, ¿eh? En toda la historia Se pilla, se pilla, se pilla fácil Si estando aquí los tres respawnean más enemigos Así que... Sí, sí Vamos a pillar, sí Hay una aquí invisible Hay algo invisible aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No lo sé Por aquí ¿Dónde estoy yo? Al lado de donde estábamos Al lado de la casa de... ¡Ay, que te robo la cartera! ¡Tengo velocidad! ¡Joder! Tengo velocidad Ahora sí que corro Tengo velocidad No sé si es infinita Infinita Mira el guardia Mira el guardia Se pone el alpinísimo ¡Pum! Uno tras otro Claro, claro Hay uno ahí Alevi Ese ha sido a Willy Que hay uno ahí con velocidad O si lo necesita Yo tengo Tengo infinita Necesito regeneración Vale, pues lo vamos a buscar A ver Voy a ir con el filete en la mano Por si alguien me roba Yo algo es algo Velocidad al menos He pillado Vale, pues por aquí Se han regenerado muchos aquí ¿Alguien viene? ¿Me ayuda? Muy, muy Vamos a ver Cuando los quieres No aparecen, ¿eh? No, no, no Eso sí Cuando no los quieres Cuando estás a tu bola Y a tu rollo, tío Te aparecen ocho Tijeras ¡No! Hola, ya hay menos Con esta velocidad Nadie, mierda Tío, tengo que Cuando te tengo Pillao el pixel A mí no me parece Ni uno chetao, ¿eh? No, yo tampoco He visto ninguno Estoy dando una vuelta Al ruedo Pero no veo nada, ¿eh? Hola, aquí hay uno mamadísimo ¿Dónde, Willy? Uno aquí Pero que tira Tira bolas de fuego Y todo, ¿eh? Uff Pero nada ¡Se me ha liado! ¡Willy! ¡Se me lió! ¡Se me lió! Pero que yo no estoy cerca ¡Bueno! Bueno, bueno, bueno Has escapado por la velocidad, ¿no? No, no, no He escapado porque De la explosión He saltado para arriba No, no Es que lo mejor son los guardias Acercarlos Y que vayan matando Y ya está Han cambiado los guardias, ¿verdad? Sí, sí Ahora están como Con más armadura, ¿no? Antes iban más con el pecho descubierto ¿Lo ves? ¿Lo ves? Este está chetado Voy a darle Es que no quiero darle No vaya a ser que ¿Cuál? ¿Cuál está chetado? Ya está, se ha pirado Menudo campo de minas vivientes Hostio, aquí no está apareciendo ni uno, ¿eh? No hay ni uno, tío No he visto De hecho, me ha aparecido Solo uno chetado, creo A mí lo que me ha dado invisibilidad Ha sido Las arañas Y de generación de vida igual Arañas que tenían Como unas bolitas rojas Saliendo del cuerpo Dijo que había Fuerza también, ¿no? Sí ¿Y qué tienen que llevar Para tener fuerza? No lo sé